Ahora que ya sabía dónde se encontraba la planta de fabricación de las V2, me imaginé que ya estaba en la recta final. Lo único que tenía que hacer era entrar, neutralizar a los tres objetivos restantes, hacer que la fábrica volase por los aires y volver a casa. Sencillo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No encontraba a los científicos, pero seguí buscando, intentando hallar alguna pista para localizarlos. ¡Müller! ¡Müller, Gervo, por favor! ¡Müller! ¡Müller, Gervo, por favor! ¡Ese bastardo nos despegue! ¡Müller, Gervo! ¡Suscríbete! ¡Oh, por favor! ¡Suscríbete! ¡Müller! ¡Müller! ¡No es un asignatou! ¡Müller! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ainé! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!